LORDE EASY LAST 25KS Osea 127ks que wea estoy hablando El support de ellos Mira la wea que estoy hablando El bot de ellos son Primaeides La monja Genoveva Que wea Josecito destroy Que wea 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 Mira la jeans es roja Yo soy negra Hacemos una gran combinación La carne osea La sangre es roja y negra Y morada Cuando has visto sangre negra weonado Si la sangre es negra y morada Culeado impuro Alienígena culeado Culeado Exacto Quien piquea el red con Chutumare Si falta de Ah le saco wea culeado desquiciado con Chutumare Marmota culeado Autosida Autosida Automatate Que? 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 Una guatita ya, perdoname. Una guatita. Que asco weon. Si, que manera las cagadas. Después me desirraron a mi. Si va a ser raro, gitano culeado. De que te reís, platano concho de tu mare. Calmao no. Sencillo. Hay que bajar a la Soraka weon. Para que no le de vida a la jeans. Esto es sencillo. Es como esta la benzina. Que wea. Está ahí rapeando. Esa espesaza Soraka. Concho de tu mare. Se pusieron Beni y Kouji. Oh, ese da cualquier vida, no? Ya le robo. Pobre culeado no tiene red. Digo blue. Ni red tampoco. Porque se lo robo también. Si los gitano se al lanza, viste? Ah, no soy nada yo. Viene la chugana acá. Aquí viene? Corre. Pégale, masacra! Metesela, metesela. No se la metiste. Nunca hay metido pechula, viste? Nunca hay dado pechulazo. Nunca hay dado pechulazo. Estorbo concho de tu mare. Es ciego, déjalo. Me fallo la cubo. Es ciego, déjalo weon. Déjalo, es ciego. Ah, que estoy malo weon. Hace rato que no juego la ol. Voy a bajar de platino a bronce. No jugué ayer. No jugué ayer. No jugué ayer. Ayer si jugamos. No me acuerdo weon. Ah, que cuidado. No me acuerdo weon. ¿O está diciendo el dragón? Vamos para acá. Calmao, 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 calmao. Calmao. Mira, el bronce culiao. Si no me lo robaron weon. El bronce culiao. El otro igual es de viento. El agua mierda. Vamos a correr. Vamos a correr, run. Ya, digamos que este partido está ganada. Digamos. Mira, como falló ahí esa wea. Al frente. Al frente de la weona falló la wea. Seamos agresivos o aguegonados. Y hay que bajarse de las oracas antes que los tiramos. Porque si no, no vaya a matar nunca a la jeans. Imbécil. Ese bolillo mata. Ay, anda llorándote. Mira, tiene robado cuatro. Cuatro despertivos. Igual que la otra. La roba el sapo. Como a ella. Oh, a ella. Como a ella. El anfibio. El anfibio. El anfibio. Jejeje. Conche de tu madre. Ay. Farmé weon. Uy, fijazo. Bájate a la zoraca, conche de tu madre. Ah, quédate yo, si no cago maná. Hola. Hola, mi niño. ¿Cómo está ahí, perre? ¿Cómo me robáis esa wea? Yo... Ya, si no, te lo voy a cantar. Era para subir a nivel 6, saco wea culiada. Pero me robaba de estos minos. Yo te doy permiso, mira. ¿Ah? No, porque la mano va a llorar. La mano va a llorar. Soy un dios humilde. Ay, no me robí el minio. No. Ay. Me silencio a la perra maldita, conche de tu madre. ¿Podemos tirarnos? No. Ya, dale, dale. Ah, pero si a Chintail es tu un imbécil, tarao, ahueonao, conche de tu madre. Yo tampoco tengo nada. Saco re wea, imbécil, conche de tu madre. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muérense para allá. Zorras culiadas. ¿Qué va? Que sigo conche de tu madre. Que guau. Ah, culiado Flamme. Te voy avisando nomás. Uno culiado tu amigo. Ah, el gitano conche de tu madre. Pum, fijaso era. ¡Uh! Muérete. Pum, fijaso. Se le ha de decir algo. ¡Ay! No. Se puso menos. Y por qué besías, hijo de ch... Que te maten. ¡Ah! No. Y por qué, ahue... ¡Uff! Que falla la cruz. No, a dónde me van a matar, mamita. Que tenía una hueá, po, weón. ¿Cómo que no? Le quité al día harto. Tírate, po, weonado. Eso. Le quito harto y no murió. No, po, weón. Pero listo, ¿cómo tal? Ay, no. Que no nos maten a nadie. Mataron al Veigar. Mataron al Poli. Oh, fijaso. Ah, qué boli, weón. ¿Qué boli? ¿Cómo que mataron al Poli, weón? ¿Cómo que mataron al Poli, weón? ¡Misil! 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 ¿Por qué falláis todas las cagadas? ¡Ay, gendro y la concha, tu madre! Ah, flasheó. Corre, corre, corre. Ya no está comoतrya. Ah, la jimplea re mala, weón. Hay que remostarla. Hoy, en medio dragón, quiere no dar. En tu hoyo, si... Oh, la colita esa. Oh, papito. Ya no tiene colitas imbéciles. ¿Cómo que no? Ah, ¿cómo que no? Y esa cola que tiene atrás Conchetumai Pero tiene cola Tiene ¿Qué está haciendo ese boli? Ah, caese No me interesa, cállate Ah, bueno, suicidate Suicidate Vos no sirvís Doy mucho oro A ver si es verdad Igual doy oro Pero más poquito que tú Hay más que tú a ese Sí, por lo menos Viene bajando el talón ¿Qué ves? Baje, mexicano conchetumare ¿Y qué le importa, Pramos? No le voy a dar Chao, chiquillo Ah, saco de hueá conchetumare Anda, tiquíla, hijo la perra, bastarda, trola Abue donado, culiao Perdónme con el lí Venga, vale Pégale al lí, pues, hueonao Tira la trampa, la trampa, bronce conchetumare Ya, cago ese lí Cago ese lí Era que me diera en tira, hueá O el marmón también era mala Ay, no, se va a tirar el talón ¿Te tiró o no me tiró? No ¿Te tiró o no me tiró? No, conchetumare Y así me tiró, te tiró, te tiró, tal Tírate, pues, hueá Ay, no Quería sexo Que se tire No, conchetumare Uy, ¿cómo falle esa hueá de nuevo? Aaaa, te estás jugando como el repico Aaaa, te estás jugando como el repico Aaaa, conchetumare Marmota culia estúpida Tarada conchetumare No puso las trampitas ahí para que no pasara No las puso, hueá Hace una encayampa Va a 0-2, culiao Uy, mira un lí Uy, grifosa, hueá, culiao Tírate Tírate, saco re hueá, tírate O ese marmota culia, hueona Hueón, la morga La morgana, mira La zoraca culia estaba a regalar, hermano Dale, dale, dale ¿Tienes lo loco, hueón? Y si Y si lo caes ¿A dónde que me lo caes? Si no hizo nada, hueón Ah, entonces fue que el cuya, dale Que el mía Es un soporte este buen para mí Charcha Es un soporte esta mierda Esta hueá es una mascota support Dale, boli No hace nada ese boli, hueve ¿Qué está haciendo? Pero esa hueá está ahí en bronce Sí, hueón Pero igual te ganó Otro conchutumare, ma Por eso no subes a diamante, dime ahora Por eso no subí a diamante, culiao No se bajaron Me bajaron Ah, che, va a ser ese dragón Vamos Va a salir a conchutumare, madre Mejor no lo matan Oye, yo te iba a caer Ya con una de aquí Ahí Ah, qué varón ¿Cómo, pobres? Yo no Déjame lo Era mentira Gitano culiao Es la última vez que mi jefe está hueado hueonado con un asco A ver, dame Un varón hueón El seconche es humano Mi super culo es Char Char hermano hueón el hermano el Garen Me voy a estar a matarza que viaja culiao y Garen Ach, madre este hueón 2 estuñados ella todavía conchetumare que pasa no era mentira que guapo ay ay no ahhh hijo de redención no cagué me va a matar que hacia ahí me pregunto que hacia ahí como se que usan conchetumare hijo la maraca que chula merita weon no que guapo a ese culiao fracasado estos bolis son síndrome de nasus porque me se llanto todo el rato ya cabrón me lo pidieron el paycon el boli conchetumare y char char no creo que te diría que fue un bronce culiao falta la de este weon que ha de ser hermano yo estoy jugando acá no se que mi super culiao esta abajo weon que chucha mi super culiao esta abajo weon que chucha ahhh la pedazo no lo mataron tranquilice las tetas compañero que guau una caleta weon ya perdimos mira estamos ganando a ese turnio cuidado estupido matalo 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 oh ese malo mira como hombre yo me retiro chao ja 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 josh mis Diesu por culiao el characher hermano cambiamelo muy cobese concerning ¡No huevo no! ¡Oh! ¡Tire! ¡Tire el cuarto! ¡Tire el cuarto! ¡Tire el cuarto! ¡Ya! ¡Ya! ¿Que ya? ¿Sacamos? Ya perdimos ya ¿Un surrender o no? ¿Ya un surrender? ¡Hijo nada más! ¡Ah papito! ¡Si! Supongan que si Voy a poner en el chat un Sutil Report Gems Report Gems La mala La Marmoth Yo me Rayfarm A ver ese Juliante ¡Ay! ¡Casi! Que guay el voli Que guay esto! El voli voló ¡Ay! ¡Boom! En cambio uno se voló Dino Esta igual la verde ¿Sabes? ¡Ay! ¡Ah! Voy a pedir a la vera Yo iba a estar... La cara ni huele ¿Vas a comprar el pan? La cara huele no Tengo la cara huele no postulado a porque el primer boli pector en algo en el país púf jajajaja jajaja bait ese lino, cablo viste en mi vida chunzaron a puhue** devuelve la skin más lo conch de tu madre y lo voy a poner ayyyy tiene una cueca rato, cablo viste se acabo a no le cae cien, fracase como bronce jajajaja jajajaja ay conchito de oro yo tengo un huracán y quee wea me entera tu huracán si no ha sido ni una wea ni con un huracán ni con un huracán yo tengo un huracán la que me ha matado a dos hueones correo corazones rotos corazones fuertes espaldas débiles de mujer mira ese boli conchito madre hermano dale caos por acá no esta ahi yaaa corre dale cabro yo va te ultealo al de una no tiene ulti si tiene ulti ay matalo jeans muy bien hemos logrado ser buenos no 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 lo yo 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 soy el bombero Dicé hueón, entiende esa hueá Mátalo AHHHHHH KIK KIK LAS TRÍOS NO LO MATÉ NO LO MATÉ SE ME LAGUEÓ JUSTO EN ESE MOMENTO AHHHH la vieja confiable Ya, te voy a mostrar, me debí una cajita así así Oh la vieja confiable Me debí una cajita así así No, ya, ¿viste? Venga, si, para no matar al Veigar Pero para no hacer nunca ¡Ohhh!! Que delete Lo delete tío Verdad que es Veigar se fue un perjón Si tu madre de salud, ¿sabes cuál de esa luz? ¡Ohhh, que limpiaba Fetica weón! ¡Ohhh! Que Wart Que tiró la espumpeó Listo, que más que... Venga, le pijaso, diganme Que le dice que si A ver, a ver, a ver Me he tirado la wea, he jugado como el pico, pero voy mejor que el Pramo Vamos igual, ¿cacha? Pero wea, no tengo más pan que vos No, ya tiene más dispensión Es que es como... ¡Este cabrón culiar como ha huevonado! Eres un super fracasado Entiende esa wea Ah, te saco wea culiar puto ¿Quiere pegar ese Kare? ¿Quiere? Tú ney muere Estoy enflasheado por todo momento Viene el Talon, yo digo que viene el Talon Tengo exhaust a mi niño A guardiarlo Viene todo wea, ¿qué estáis haciendo? Lo paré al Lee culiao Es un Lee Venía con todo el fuado y el culiao fue un pijazo Se está haciendo un Lee full a Delsa que wea culiao ¡Aguanta! ¡Mare! Imparable Y gracias a mi se está fideando mi support A puro KS A puro KS ¿Sabes que yo soy el daño entonces como un support fracasado? ¿Esto es el KB? ¡Claro! ¡Cabrón! Me ha mandado el Trabajo Hace lo que bueno Digo que me va a matar Y es así como damos vuelta a la partida Así gané po Así gané po Y quería antelos por realmente Me super cool, me quitó todas las kills hermano Un report Me voy a matar ¿Tú? 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 Pueón Gané? ¡Gané! ¡Gané! ¡Ah! Que maravilla Nada más Esto que se termina así Hasta luego